Muy buenas tardes, es viernes y esto es ESPN Radio Fórmula, a dos días de que termine el Mundial y tengamos que esperar cuatro años y medio para el próximo, para toda la gente que vive de los Mundiales o marca la vida en Mundiales, pues el sábado y el domingo y ya el lunes todos seremos un Mundial más viejo, ni hablar. Iván del Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes Alex, George, bueno, creo que se nos ha pasado muy rápido la etapa mundialista, cuatro años esperando para que tan pronto termine, pero han dejado gratas cosas, gratas experiencias, para muchas sorpresas, para otros no tanto y bueno, ya se cierra este ciclo, este fin de semana, con una sorpresa más posiblemente. Lo peor es que cuando terminaba Sudáfrica decías, ¿cómo se fue un mes rapidísimo? Y pasaron cuatro años volando y Brasil... ¿Cómo? Ya se fue rápido, ya llegamos a Rusia y avanzan cuatro, ocho, doce años. Así es. Y lo que parece un mes muy rápido de Mundial, termina pasando muy rápido, cuatro, ocho, doce, dieciséis años, increíble. Se están haciendo viejos. Así es, y la gente empieza a sentir nostalgia de que se termina, muchos ni siquiera terminaron por llenar el álbum, por ejemplo, de este Mundial. Jorge Mercader, ¿cómo estás? Yo lo sabía. Todavía tengo todas las estampas, pero ahí estoy, cuando tengan algunas para revisarlas. Muy bien. Ah, tienes estampas, ¿no fuiste ni para pegarlas? Todavía no las he pegado completas, pero eso no es el tema importante. Lo que sí me llama la atención es que son cuatro años y medio, va a ser en noviembre o diciembre el Mundial, entonces con esto se tiene que mover el calendario de fútbol en todas las ligas del planeta, Qatar, por las altas temperaturas, tienen que moverlo en verano, para que sea ya en invierno, y si vamos a extrañar demasiado el mundial pero vienen más torneos vienen Juegos Olímpicos, vienen Eurocopas con eso tenemos para estar tranquilos aunque sea cuatro años y medio más material va a haber es una realidad Gian Infantino que confirmó lo de Qatar en invierno de noviembre a diciembre dejó abierta la puerta todavía a que ese mundial ya pueda ser de 48 equipos, todavía no confirmado pero seguramente lo harán más adelante y sabremos entonces si hay un nuevo formato de Copa del Mundo Antoine Griezmann habla el gran referente en ataque de la selección francesa que el domingo va por su segundo título después de 20 años de la anterior Acabé como vereador de la Euro pero acabamos perdiendo por lo tanto estoy triste por ello, trataré de que todo vaya mejor a ver si ganamos o hasta no marcar pero que ganemos, mi juego ha cambiado ahora trato de crear y generar el ritmo que el equipo necesita y necesitamos también algo de calma en los momentos difíciles o dándole calma al ritmo del partido es increíble marcar pero yo no soy el tipo de jugador que piensa primero en el grupo antes que pensar en lo individual marcar goles Croacia tiene a a Luka Modric, a Rakitic, muy buenos jugadores con gran técnica sabemos que su juego se crea con ellos y creo que Deschamps tiene algo preparado para ellos oh no, deja eso de lado Courtois jugó en el Atlético de Madrid él ha sido campeón de la liga deja eso de lado, él ahora está en el Chelsea él pensará que juega como el Barcelona no nos importa la forma en la que llegamos a la victoria hemos ganado y eso es lo que importa fue con humor pero crítico sobre lo que había hecho Courtois que no le gustó al arquero de Bélgica la forma de Bélgica para meterse en la digo de Francia para meterse en la final pues a cualquiera le podrá disgustar a otros al contrario lo cierto es que hicieron hicieron lo necesario para estar en donde están han sido, no creo que una grata sorpresa porque es un proceso bueno el que ha llevado Courtois jugó en el Atlético Courtois jugó en el Chelsea también equipos que se defendían muy bien sí me extrañó lo del arquero de Bélgica volvemos, ahí es mi radio forma la que para muchos es la fotografía del Mundial tomada por el brasileño Rodrigo Villalba un polaco y un senegalés tomándose de la mano apretando fuerte dice tantas cosas mucho más allá del deporte mucho más allá del deporte la fotografía impresionante creo que aquí en este Mundial no solamente se trata de la competencia deportiva sino también de la unión entre países que han estado involucrados políticamente hablando en situaciones bastante complejas que bueno que tengamos una fotografía así sí, dicen que el fútbol rompe fronteras y esta foto creo que representa perfectamente esa frase me parece que los futbolistas al menos lo entienden de la mejor forma o lo entendieron en este Mundial no hubo muestras de racismo como en otras ocasiones se ha presentado y me parece que de la tribuna a la cancha también fue muy respetado en ese sentido creo que estamos evolucionando para bien el tema de violencia increíble con aficionados ingleses los propios rusos que ya habían tenido problemas en la euro hace dos años los propios croatas los croatas la verdad muy buen comportamiento seguridad garantizada no hubo un conato que conociéramos insisto como la euro de hace dos años donde sí me acuerdo en Marsella rusos e ingleses se dieron con todo sí que también Rusia es un país que se caracteriza por eso justamente por tener un sistema de seguridad bastante elevado muy específico y también con medidas de inteligencia bastante elevadas es de lo top que hay en el mundo bueno en algunos años cuando recuerden Iván Merka el Mundial de Rusia 2018 ¿cuál sería su imagen? su fotografía su instantánea ahora que veíamos justo esta fotografía ¿qué les va a quedar en tres o cuatro años? personal o profesional personal personal a ver la imagen de Irving Lozano festejando el gol contra Alemania ese es el aspecto personal que a mí dejó muy marcado no creía lo que estaba viendo en ese partido por la forma en la cual la selección mexicana lo desarrolló y creo que esa imagen va a quedar totalmente tatuada en mi mente ese triunfo no se le volvió a dar a nadie no profesionalmente ahí sí es más complejo la aparición del VAR por ejemplo creo que lo vamos a recordar todos como en este mundial donde se han utilizado 19 veces y en 16 se pudo cambiar la decisión tratando de hacer una competencia más justa pero dame unos minutos más y te contesto en un rato para pensar en la imagen hay muchas hay muchas ¿tú la tienes clara Iván? no tanto pero sí compartida me parece que personal en lo personal y en lo profesional también las imágenes de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al ser eliminados del mundial te dice muchas cosas de lo que fue esta competencia sí puede ser en algunos años saber que Messi y Cristiano se fueron muy rápido del torneo en octavos de final los dos más grandes los dos tipos que se supone estaban tratando de llevar en su espalda a las elecciones de los que más esperaba Neymar en el suelo la fotografía del salvadoreño Yuri Cortés con los croatas festejando impresionante hacia la final lo del VAR puede quedar como una instantánea como no lo que hizo Rusia los penaltis de Suba sí, chatajados sí, hay muchísimas muchísimas imágenes porque rápido regresas a los mundiales pasados y a lo mejor lo tienes más claro ya con el tiempo dices esa la del mundial pasado lo de Holanda México queda ahí lo que para todos también por el sentimiento que ve de por medio ahora como decía Merca situaciones particulares de de jugadores en en lo en lo personal como Peter como el hijo de Peter Schmeichel también realizando atajadas que seguramente marcarán historia lo de Maradona para el país que jugó lo de Maradona también o sea en lo personal o particular hay muchas como grupales también hay muchas que ahí la FIFA se equivoca de darle tanta imagen a Maradona cuando no andaba en las condiciones adecuadas y después incluso en el partido cuando avanzan octavos de final Maradona ya aparecía en la transmisión internacional yo sí me quedo también con ese tipo de imágenes que reflejan un poco la situación que atraviesa el ex futbolista argentino tuvo un poquito de todo el mundial Japón avanzó a octavos de final recogiendo el vestidor por tarjetas amarillas de la mano de Oliver y después lo que hacen los aficionados en la tribuna ellos mismos en el vestuario de disciplina de orden de limpieza FIFA play fuera y dentro de la cancha increíble que Japón avanzó por tarjetas eso no lo habíamos visto y no sé si lo volveremos a ver ¿Les gustó? dos equipos empatados en todo ¿Sí? Es que si estás empatado en todo y queda ese último tema que tiene que ver con lo futbolístico antes de llegar al volado es algo que se conocía desde antes de que se jugara al mundial bueno además estaba especificado ya estaba bien especificado no fue una sorpresa Japón aprovechó o le benefició a Japón como pudo perjudicar a otra selección pero así estaba este juego de acuerdo como cuando Monterrey pasa a la liguilla gracias a que Gallos Blancos desciende correcto a mí en lo personal también me queda una imagen de este mundial con la que me quedo mucho es que los ninguno de los equipos de los equipos africanos lograron avanzar a la segunda fase pero uno de los dos equipos que hoy está en la final que me parece que es la más grata revelación está lleno de jugadores africanos Francia la selección de Francia está lleno de jugadores que nacieron en de 23 jugadores convocados 17 no nacieron en Francia lo que te dice es que es altísimo en África o tienen ascendencia africana pero lo que te dice es que en África el fútbol va a dar está dando y va a seguir dando sin lugar a dudas bueno ahí ahí se nos van algunas imágenes del mundial los arqueros han sido claves otra enseñanza brutal como cada cuatro años para ganar competir trascender en un mundial de estos necesitas arrancar por un gran guardameta Lloris Subasic Courtois Pickford Memochoa Smaigel el de Dinamarca seis o siete arqueros de primerísima línea que lo hicieron muy bien otros que fallaron el caso David De Gea cuando estaban en la élite en el top de arqueros en el mundo contacto con Ciro Procuna y Ángel García Toraño vamos Ciro y Ángel con ustedes futbolísticamente hablando a dos días de que termine que nos ha dejado este mundial de Rusia en el verano de dos mil dieciocho adelante señores qué tal Alex qué gusto saludarte igual que a todos los compañeros en ESPN Radio Fórmula con Ángel cómo estás Ángel qué pasó Ciro todo bien tú muy bien muy bien buena pregunta la que nos hace Alejandro de la Rosa yo sí creo que desde el punto de vista entretenimiento diversión sí ha sido un mundial entretenido a mí me ha dejado satisfecho ojalá que la final también lo sea hace rato que no veo una final que me deje marcado por lo que he visto sí va a ser un partido tenso nadie quiere equivocarse pero luego no son tan espectaculares como uno quisiera en cuanto a qué tanto se avanzó yo creo que el gran paso adelante que se da en el mundo del fútbol es lo del videoerritraje ya vemos que no es algo traumático que no es algo que puede cortarle el ritmo a los partidos si está bien aplicado sí creo que se abre una gran ventana de oportunidad en adelante para hacer del fútbol un juego más justo yo pienso yo creo que nos deja algunas pistas Ciro en el tema de que no debe de existir un mundial como lo tiene planeado la FIFA con más selecciones hay algunas selecciones que les cuesta muchísimo trabajo no lo de Panamá a mí me encantó que viniera el mundial pero se nota que le cuesta mucho trabajo Arabia Saudita y si quieren incrementar la cantidad de selecciones me parece que podría bajar el nivel si subió si es mejor o no el nivel me parece que es el mismo no encuentro avances pero sí encuentro avances de algunas otras selecciones o sea lo de Croacia por ejemplo lo que pueden manifestar las selecciones de Suecia en este caso o de Suiza por mencionar algunas que no es que sean tan inferiores a las potencias europeas pero que sí le compiten ya a cualquiera lo que no me gusta es que sí siento que muchas de las selecciones partieron primero del orden defensivo y de estar bien cubiertas a buscar el resultado se entiende porque son torneos muy cortos y que los resultados son o las diferencias de goles son las que te pueden llevar a una posible clasificación y lo del VAR a mí sí me parece que es un avance notorio gran paso adelante con eso me quedo sí lo creo yo también es un paso adelante para hacer del fútbol un deporte más justo punto se acabó yo sé que había mucha resistencia a todo esto inclusive pensábamos antes del inicio del mundial que se iba a robar el torneo que le iba a quitar demasiadas miradas porque no estaba del todo bien implementado creo que ha sido un paso aprobatorio y sí se han impuesto los equipos que son más pragmáticos a los que tocan y tocan y tocan la pelota o sea de nada te sirve superar en tiempo de posesión y en pases a tu rival eso normalmente o no se tradujo en un resultado favorable finalmente el que es más pragmático termina por encontrar el camino de la victoria y eso sabemos no es nuevo en el fútbol pero a mí sí me ha dejado más satisfecho me entretuvo más este mundial que otros que sí fueron mucho más amarretes de menos goles y de menos espectáculos un claro ejemplo de lo que dice Ciro es el España-Rusia por ejemplo la cantidad de tiempo que tuvo la pelota España pero fue para acá fue para allá fue para acá y Rusia aguantó y a final de cuentas Rusia acabó avanzando sí ha sido sorpresivo el mundial porque algunas selecciones que suponíamos íbamos a ver el domingo y el sábado tercero y cuarto lugar y primero y segundo lugar no están y por el ejemplo de Suecia y de Suiza bueno pues hay que poner el de Croacia que ya había estado en alguna semifinal pero que no partía como favorita exactamente y perdió justamente con Francia ese partido que daba acceso a la final en fin les regresamos los micrófonos y un abrazo a la distancia señores perfecto Ciro Ángel más adelante con ustedes de vuelta en Moscú Merca ¿te gustó el fútbol desplegado? ¿lo viste mejor? ¿se estancó? sí ¿peor que otras ediciones? esta Copa del Mundo en particular la disfruté bastante primero porque tuve la oportunidad de ver prácticamente todos los partidos creo que con base al orden ya te das cuenta que le puedes competir a las potencias mundiales y lo que más disfruté es que hubieron sorpresas que no siempre fue Brasil Alemania España los que estuvieran compitiendo arriba me parece que hay un progreso y también el asunto del balón parado la táctica fija uff ¿cómo marca diferencia en una Copa del Mundo? ha crecido el fútbol ha crecido globalmente y se notó y por eso tal vez la globalización de buscar 48 equipos para llevar el fútbol y el mundial tampoco es para tanto veremos veremos y muchos a reconsiderar estilos lo de España ahí queda ¿qué tanto toco? ya no está de moda tengo 70% de posición ¿para qué? el fútbol evoluciona globalmente no te puedes estancar en lo que históricamente has hecho bueno vendrán nuevas figuras vendrán nuevos equipos vendrán nuevas historias será en cuatro años y medio pausa en 10 piedras de fórmula ya regresamos volvemos hasta Moscú David Feitelson Jorge Ramos Roberto Gómez Junco Tomás Boy y Jorge Pietrasanta señores a dos días de que termine el mundial Francia contra Croacia ¿qué esperar de la final? y si Francia es amplio favorito no solamente por el talento porque lo era antes de que arrancara el mundial también por el desgaste tan mencionado del equipo croata su rival del próximo domingo ¿cómo están? adelante muchas gracias compañeros de ESPN Radio Fórmula aquí estamos en la mesa de fútbol picante con Jorge Pietrasanta Tomás Boy Roberto Gómez Junco y Jorge Ramos señores la final la tenemos ya a la vista el domingo en el estadio Luzhniki es tan favorito Jorge Pietrasanta Francia como aparentemente dicen algunos expertos y los apostadores para mí no yo voy en contra de muchos que dicen amplio favorito Francia con lo que ha ido mostrando la selección de Croacia que además me parece y no es la primera ni la segunda ni la quinta ni la décima que pasa que trae como que la suerte del campeón tiene una gran media cancha para mí la mejor lo único que le veo por ahí es el desgaste físico y a mí Francia todavía no me muestra ese potencial que siento yo por los jugadores que tiene podría podría manifestar en la final y si no lo hace en la final si no se despeina en la final le van a ganar Ahora Tomás lo que está diciendo Jorge Pietrasanta ¿realmente ha jugado mejor al fútbol Croacia que Francia en este mundial? No, para mí Croacia tendría que aumentar su nivel futbolístico y usar mucho más recursos que ese gran medio campo que tiene para poder siquiera plantarle juego al equipo francés porque si no alcanza ese nivel realmente yo veo a Francia muy superior no solo en la parte individual sino en la parte colectiva quizá aunque todo puede pasar en un partido ya lo hemos visto no creo que Francia baje su nivel al contrario yo creo que crecería si no ha alcanzado ese nivel que todo el mundo quiere Roberto Aguasunco ¿podríamos con el riesgo de que sea una final deslucida? No, no tendría por qué son estilos distintos que pueden ser complementarios yo si veo claro favorito a Francia creo que los que mejoran jugado en este mundial incluso después de Francia son Bélgica y Brasil con todo el mérito que tiene Croacia por supuesto que llegó por otro camino que fue en gran parte perdonado por los ingleses que corrió con suerte ante daneses y rusos en la definición después de los penales aunque hay que ejecutarlos a mí me da la impresión de que Francia ha jugado al 80% pero que ese 80% es más que el 100% que hemos visto de los croatas porque de Croacia sí hay que decir que han jugado a tope difícilmente esperarás mejor fútbol yo sí creo que los franceses en la final tendrían que sacar un poco más de su fútbol pero si no incluso con ese 80% con esa dosificación de su juego creo que podría ser suficiente para nada puedes descartar a los croatas por supuesto que no ahora Jorge da la impresión en algunos da la impresión Jorge de que Croacia ya cumplió un gran mundial y de que Francia está obligado a ser campeón del mundo y es verdad es así la realidad David desde que a ver mi corazón por razones familiares está con Croacia pero ahora te cambiaste a Croacia no 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 cambiaste de Uruguay a Croacia mi cuñado mi hermana es casada con un ex jugador profesional croata y mi sobrinita es nacida en Croacia pero a ver que nos diga no 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 está bien está bien yo me había a ver pero hay una realidad en 10 días Croacia jugó 4 partidos jugó frente a Dinamarca jugó frente a Rusia jugó frente a Inglaterra y jugó 3 alargues que completan otros 90 minutos y un día menos de descanso y un día menos de descanso un promedio de un partido cada 2 días eso en algún momento va a pasar factura yo creo que ya le pasó inclusive en el partido frente a Inglaterra lo que pasa que los ingleses se desinflaron futbolísticamente si estuvieran parejos en lo físico yo creo que si las posibilidades de Croacia estarían cerca de las de Francia pero llegan en situaciones totalmente disímiles los milagros ocurren en el fútbol y a mi me encantaría que ocurriera en esta pero en mi razonamiento yo veo una clara posibilidad de que Francia sea campeón del mundo no imposible para Croacia pero si sumamente difícil correcto y está claro también que hay muchos críticos y aficionados que esperan que Francia alcance el potencial el domingo y como sería que Francia alcanzara el potencial que apareciera más el fútbol a través de Griezmann de Mbappé los jugadores que tienen otro tipo de condición además por supuesto de Kanté o el propio Matuidi o Isaac Pogba o un marcador al verso tempranero correcto que lo obligue esa parte le obligaría bueno estuvo en desventaja con Argentina pero jamás estuvo en descontrol el partido yo solamente enfrentó en Uruguay sin Cavani que ya Uruguay iba obviamente pero controló el partido Francia de acuerdo yo solamente a dos jugadores los he visto a tope en toda la copa del mundo Hugo Lloris y en gol lo Kanté solo a dos no yo creo que Griezmann también siendo diferente al del Atlético Madrid cumpliendo otra función Griezmann ha estado muy bien ojalá ojalá Croacia sea capaz de jugar durante algunos lapsos como lo hizo Bélgica para obligar también a que crezca el fútbol de los franceses creo que ese ha sido el mejor partido el de Francia-Bélgica ojalá la final se acerque a ese nivel ahora fue mejor para ti Francia-Bélgica que Bélgica-Brasil grandes partidos lo que pasa es que Francia-Bélgica fue más de los dos lados el Bélgica-Brasil terminó siendo del lado de Brasil aunque Bélgica sostiene la ventaja pero el segundo tiempo fue todo Brasil 64 partidos solamente dos o tres partidos estamos señalando hay alguna situación que la juventud del equipo francés quizá es la que está pesando a la hora de dar ese salto que todo el mundo quiere llegar son jóvenes pero con experiencia Kanté la tiene Pogba la tiene Griezmann la tiene solamente tres jugadores mayores de 30 años en el fondo Lloris Matuidi y Giró si no me equivoco más experiencia más años en Croacia bueno ya lo damos señores gracias saludos en ESPN Radio Fórmula gracias señores un fuerte abrazo que les vaya muy bien y buen fin de semana las últimas finales de Copas del Mundo en 2010-2014 de Copas América la Euro de hace dos años finales muy cerradas con mucho nerviosismo con pocos goles con pocas llegadas esperemos que el domingo pueda cambiar y que sea una final poquito más abierta con poquitos más goles más llegada más espectacular pero entiendo también el nerviosismo y la ansiedad que hay después de todo lo que te ha costado llegar pues abrirte y que te puedan en 10-15 minutos resolver la final en contra y además eso lo entiendo muy bien un error puede ser fatal en una gran final con todo lo que ha costado un error puede ser fatal entonces me parece que partiendo de ahí sí el fútbol que podremos esperar en esa final tampoco va a ser lo más lo más espectacular porque va a volver a ser una final de pocos goles sobre todo por el estilo de Francia que en este mundial me parece a ver si coincidimos ha jugado a medio gas y le ha alcanzado ha dosificado en momentos importantes cuando tiene que reaccionar lo hace de forma perfecta donde se vio en predicamentos fue contra Argentina durante un lapso del partido pero en 11 minutos marcaron 3 goles se acabó ya estaba resuelto ya no lo puede hacer pero de medio campo al frente cuentas con jugadores rápidos como Mbappé como Pogba como el propio Griezmann que lo decía Jorge Ramos y coincido ya desempeña un rol totalmente diferente a lo que hace en el Atlético de Madrid pero del otro lado tienes al Balón de Oro según mi punto de vista para esta Copa del Mundo que va a ser Luka Modric el elemento que tiene la pelota que el 88.8% de los pases de toda la selección dependen de él hablas del cerebro de este conjunto croata yo veo una final muy pareja así me la imagino pero físicamente creo que le va a costar al conjunto croata y ahí va a marcar la segunda parte creo yo así lo imagino ese es el tema principal porque cuando estás agotado físicamente cuando no estás al cien por cien a tu cien por ciento no puedes desplegar el fútbol que tú quisieras que tú pretendes que mostraste a lo mejor en la fase de grupos va a ser completamente distinto lo que alcance o lo que puede alcanzar a hacer la selección de Croacia al menos Francia el contragolpe le va a sentar a la perfección veremos qué tanto le afecta el tema anímico físico termina por traicionarte lo de Croacia con todo el desgaste que ha tenido ahora cómo se debe jugar una final ya dijimos cómo nos gustaría y cómo creemos que vaya a ser pero cómo debes jugar una final de copa del mundo cada cuatro años muchos y el tema de Croacia si no es en esta tal vez ya no fue porque no sé si vaya a volver no sé si vaya a tener una generación que se acerque a esta en cuanto a talento y cantidad Croacia sabe que es el domingo o tal vez nunca veinte años cómo jugar la final entonces veinte años tenía Croacia de no tener una una generación que pudiera rendir frutos en mi particular punto de vista cómo se cómo se debiera jugar una final el el resultado ideal sería un tres tres nos vamos a tiempo sexto no los vas a matar dos contra dos y se definen tanda de penaltis no sería lo mejor el fin aquí sí justifica los medios para Croacia no importan las formas olvídense de que juegue bonito para Francia también no estoy de acuerdo en este momento qué más da como juegues cuando tienes la oportunidad de ser campeón del mundo Croacia una nación independiente hace poco más de veinte años con un fútbol que hace apenas unos meses se encontraba en crisis que tuvo cambio de entrenador que estuvo a nada de quedar fuera del mundial peleando el repechaje o sea con esto quiero poner en perspectiva que selecciones como la de México que hace cuatro años se eliminó a la propia Croacia en fase de grupos pueden tener dos factores muy importantes uno que el cruce no sea tan duro como le tocó a Croacia entre comillas porque no le voy a restar mérito a esta selección y dos que de pronto te enrachas porque ha ganado todos los partidos sin tiempo extra y dos series en penaltis físicamente tiene un partido completo más que el resto noventa minutos en total y el desgaste emocional pero ahorita Croacia va a llegar con el papel de sigan pensando que no somos favoritos el gran favorito sigue siendo Francia porque Francia sí estaba en el presupuesto de casi todos al menos para ser semifinalista creo que eran Alemania, Brasil, España y Francia los cuatro que más aparecían que ya aparecía cerquita pero eran los cuatro que más aparecían en las encuestas además que Francia no ha tenido el desgaste físico que ha tenido a medio gas Ángel Iván del Ángel a medio gas es muy importante ver como Francia dosifica relaja cuando tiene que apretar lo hace al frente Mbappé ha tomado malas decisiones en momentos importantes de definición pero tiene jugadores que sí saben meter la pelota en el fondo Canté ese medio de contención que recupera todas las pelotas para mí también tendría que entrar en la discusión de los jugadores más interesantes muchas veces el fútbol se juega con algo más que el cerebro y los pies pregúntale a los croatas cómo lo sacaron contra Inglaterra y ojo que Francia es el favorito es el presionado por el plantel que tiene por el talento que hay porque ha jugado menos y ya perdió la Eurocopa en su casa hace dos años cuando también era favorito no sé qué tanto esos fantasmas más la presión actual pueden jugarle en contra pueden liberar a Croacia y el equipo de Modric Perisirich y compañía aprovecharlo y dar un susto y una gran sorpresa el próximo domingo volvemos con más del mundial al volver y es bien reto y es bien reto y es bien reto